Hola amigos, saludos, ¿qué tal? Dentro del mundo de los diodos disponemos de lo que es el diodo genérico bastante usado diodo túnel, diodo choki diodo baricap, diodo led muy conocido como es normal puesto que es de un uso bastante extendido en iluminación y además el diodo zener que es el tipo del diodo sobre el que vamos a hablar un poco más puesto que vamos a realizar un comprobador de la tensión de este tipo de diodos aquí tenemos un diodo genérico vemos que tiene un ánodo positivo cátodo negativo y la corriente circula solamente en un sentido circula hacia aquí pero no hacia aquí principalmente se utiliza en fuentes rectificadores para rectificar como su propio nombre dice la corriente y pasarla de alterna a continua aquí vemos una entrada de corriente alterna hacia aquí no circula pero si hacia aquí aquí tenemos igualmente la corriente alterna la entrada hacia aquí no circula pero si hacia aquí por consiguiente los dos semiperiodos se unen aquí aquí tenemos un positivo y aquí tenemos un negativo esta es la función principal de los diodos genéricos aunque tiene otras funciones como protección de relés y otras funciones que ya podríamos enumerar en otro momento hay que tener en cuenta y es importante que aunque un diodo tiene solamente un sentido de circulación pero tiene una tensión de ruptura inversa quiere decir que para atrás por ejemplo poniendo como ejemplo el diodo 1N4001 si la tensión inversa o sea en este sentido supera los 50 voltios pues se estropea y el diodo se vuelve conductor es la tensión de ruptura y vemos aquí un diodo zener que tiene una función particular en este caso el diodo se conecta de forma inversa y cuando la tensión pasa de un nivel al cual el diodo viene ya preparado en este caso la corriente conduce y la tensión se queda regulada al valor al cual el diodo venga preparado vemos aquí tenemos polo positivo y aquí tenemos el diodo en posición inversa si la tensión es menor de los 5 voltios el diodo no conduce pero si supera la alimentación los 5 voltios el diodo conduce y aquí en estos puntos se queda exactamente la tensión de regulación del diodo o sea que en este caso se quedaría una tensión constante o muy próxima a los 5 voltios y aquí tenemos una resistencia que en este caso tendría que comerse entre comillas los 10 voltios restantes o sea sería una resistencia limitadora si alimentamos con 15 voltios aquí se quedarían 10 voltios en la resistencia y aquí se quedarían 5 voltios que sería la tensión regulada de carga aquí vemos varias tiras con diodos zener y aquí una tabla de orientación en este caso con diodos zener de potencia 1 vatio y tenemos distintos voltajes 2.7 3.3 3.6 3.9 4.3 4.7 5.1 5.6 6.2 6.8 7.5 8.2 9.1 10 11 12 13 15 16 18 20 22 24 27 30 33 36 39 47 51 56 y 100 18 realmente hay tablas con bastante más datos y más valores sobre los diodos zener no sólo de un vatio sino de medio vatio y además como digo bastantes más valores de tensión aquí vemos donde cada tira de diodos zener vienen marcados un vatio 47 voltios esta es un vatio 12 voltios un vatio 27 voltios un vatio 36 voltios o sea como vemos son distintas tensiones aquí un vatio 9 punto 1 voltios 6.2 voltios y vemos que vienen marcados aquí con la tira de papel pero si pierden la tira de papel es difícil en una gran mayoría de los diodos zener es difícil o imposible de poder leer cualquier tipo de marca que nos pueda orientar a que tensión trabaja el diodo zener por ello es importante tener un dispositivo que nos pueda ayudar a encontrar la tensión de trabajo para ello hay un circuito bastante sencillo para comprobarlo que es poner una batería una resistencia el diodo zener y comprobar con un multímetro la tensión y nos daría exactamente la tensión del zener si ponemos una tensión más alta pues tenemos la posibilidad de comprobar diodos de una tensión de mayor valor de funcionamiento aquí tenemos una resistencia disipadora de 10k un vatio aunque se puede poner de medio vatio puesto que la medida es rápida en este caso yo la voy a colocar de un vatio para una mayor seguridad para comprobar la tensión de funcionamiento de diodos se puede usar una tensión de alimentación regulable la cual dispongo pero he decidido aprovechar un transformador de 24 voltios de una fuente de alimentación de un amplificador de televisión entonces he usado el transformador que después de quitarlo de la placa donde venía colocado lo he insertado en una nueva placa le he colocado su puente de diodos su condensador rectificador y una resistencia con un diodo LED azul para que nos marque que está funcionando aunque la tensión de salida en el transformador nominalmente son 24 pero tenemos casi o llega a los 28 voltios hay una pequeña caída en el puente de diodos pero después con el condensador la tensión sube a la raíz cuadrada de 2 que es la tensión pico con lo cual conseguimos una tensión de 40 voltios esta va a ser la fuente de alimentación para comprobar la tensión de funcionamiento de los diodos y aquí vemos la fuente de alimentación transformador 230 voltios 24 de salida puente rectificador condensador y resistencia para diodo led azul que nos indicará que la fuente de alimentación está funcionando hemos visto que disponemos de la fuente de alimentación terminada y ya solo nos queda colocar la resistencia limitadora la toma que en este caso serán dos cables con pincha de cocodrilo para medir los diodos zener y además otras dos conexiones donde conectar el multímetro que nos dará el valor de la tensión del diodo zener aquí vemos el esquema donde la resistencia de 10k un vatio va conectada al polo positivo y luego tiene a la salida la conexión para el zener y la conexión para el multímetro aquí lo vemos polo positivo salida salida de la resistencia para conectar aquí el multímetro y este cable que va con una pincha de cocodrilo para medir el zener repetimos positivo resistencia y a la salida de la resistencia cable para el multímetro y cable para el zener y directamente los cables negativos aquí a la parte negativa del condensador cable negativo para el multímetro y cable negativo para la medida del zener y vemos a continuación la tensión de funcionamiento de algunos diodos zener positivo franja negra diodo zener de 5,1 voltios una tensión bastante usual en un zener 5,1 4,9 4,1 hay gran variedad de tensiones con los diodos zener 5,2 que puede ser también 5,1 3,6 3,6 que es de 6,3 vemos que forma más fácil para comprobar la tensión de funcionamiento de los diodos zener gracias amigos por vuestra atención 2 6 9 9 12 13 13